Shalom hermanos, primero más que nada quiero empezar esta lesión con dando toda honra y gloria a Yehawah, Baha Shem, Yehawashai, Baha Shem, Rekah HaKwadash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. All right, quiero entrar a esta lesión básicamente enseñando en la Biblia que en la Biblia las Sagradas Escrituras está escrito que hay una nación en la Biblia que el Señor ha dicho y ha declarado que odia para siempre. All right, you know, y va a ir también, you know, para enseñar a esos dichos cristianos y católicos que dicen que creen en Dios pero no escuchan lo que está escrito en las Escrituras. All right, porque en la Biblia claramente, y lo vamos a leer, dice que hay una gente quien el Señor odia para siempre. All right, y vamos a enseñar cómo esa gente que es describida en la Biblia es a todas las pistas puntan a estos Edomitas el según dicho hombre blanco. All right, porque no son blancos, al fin del día no son blancos, como ven en la pantalla, este hombre tiene una camisa blanca, pero su piel no es blanca, es roja. All right, y así igual roja fueron describidos en la Biblia, esa Uedom. All right, y todo, y vamos a entrar en todo eso. All right, pero aquí tengo unos artículos alineados que vamos a agarrar para ver los actos y las tendencias de estos Edomitas. All right, so agarré, nomás les voy a leer el, 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 como se dice, el, el título, all right, y si quieren poner esas letras en, en Google para buscar el artículo, all right, y, 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 y luego trasladarlo como lo estoy haciendo aquí, all right, en Google, para, para leerlo, lo pueden hacer, all right, pero ese es el título del primer artículo. Es comandante de policía de alto nivel y su esposa arrestados por ejecutar el, el anillo sexual infantil, all right, el anillo es un, es un círculo, all right, como dice, ring, aquí dice, pero es otra palabra por, como, you know, como el ring, you know, básicamente esto, todo una organización, all right, sexual de niños, man, all right, y este eres un, un comandante de la policía, man, all right, la escritura lo describe como un hombre vil, man, all right, y así voy a titular el, 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 el video, el video, la nación vil, man, all right, ese es Hebreos 12 y 16 dice, que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, porque por una sola comida vendió su propia, propia primogenitura, all right, so, desde el principio, Esaú fue describido como un hombre inmoral y profano, man, y, y esto es profanía aquí, man, all right, eres, eres, eres todo un, un policía, un comandante, all right, de alto nivel, y con tu esposa, están haciendo una organización, de, de sexo, para, con niños, man, all right, deja agarrar un poquito, ah, 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 aquí del, del artículo, man, all right, this is, ah, es, ah, 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 ah era un comandante de SWAT. Ha sido arrestado hasta esta semana por crímenes indecibles contra niños. Dennis Perkins, de 44 años, y su esposa Cynthia Perkins, de 34, están acusados de múltiples cargos de violaciones infantil, ellos mismos los violaban, y producción de pornografía infantil, entre otros cargos inquietantes. Esta gente es profana, y no tan solo ellos. Vamos al próximo artículo. Esa es CBS. Para que vean que no nomás estamos diciendo, es como actúan esta gente. Aquí dice, puse el título, dice ¿Cómo los pedofilos judíos, según judíos estadounidenses, se esconden de la justicia en Israel? Vamos a agarrar un poquito de ese artículo. Estos niños, estos sedomitas, man, you know, aman a echarse a estos niños, man. All right? Este, um, voy a agarrar de aquí. Aquí voy a agarrar, aquí. Porque se esconden. ¿Cómo se esconden? Vamos a verlo, man. Porque hay una ley que todos los protege, man. All right? This is, um, it's a Jewish Community Watch. Una organización estadounidense que rastrea a los pedofilios acusados ha sido intenta, ha estado intentando durante años en contra a Carroll y ayudarlo a llevarlo entre la justicia. JWC, JCW, dice que Carroll y otros hombres y mujeres buscados han podido explotar tener un derecho o una ley conocido como la ley de retorno. Porque supuestamente se están regresando a Israel. Dice, por, por el cual cualquier persona judía puede mudarse a Israel y obtener automáticamente la ciudadanía. All right? Y ellos no están solos, man. All right? You know, no. Están haciendo un, todo un artículo porque son tendencias, man, de ya varios que han hecho esto, man. All right? Que están escondiéndose. All right? De, 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 por ser pedofilios, man. All right? Y deja agarrar esa escritura, man. Porque no la agarré en la versión inglés, pero, pero lo vamos a agarrar en español, man. Este es el libro de Joel, capítulo 3, verso, um, verso 3. Dice, sobre mi pueblo echaron suertes. Por el niño pagaron como su prostituta, man. Por el niño, man. No la niña. Vamos a ver qué dice a la niña. Y vendieron a la niña por vino para beber. All right? Ahí es, la vendieron para el vino. Pero para los niños lo tomaron como ramero, man. Ramera. All right? Y si brincamos a verso 6, vamos a ver quién lo hizo. Vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, man. ¿Quiénes fueron los griegos? All right? Vamos a verlo. Vamos a verlo, man. Para que no salga de solo mi boca. All right? Griegos. All right? Sino que lo vean por sus propios ojos, man. ¿Quiénes son los griegos, man? Son estos Edomitas, man. Que ellos mismos se dicen, se llaman hombres blancos, pero no son blancos, man. El pelo de este es blanco, man. Pero su piel es rojo, man. Pero su piel es rojo y lo vamos a leer como la escritura lo describe como rojo. All right? Estos griegos. All right? Estas son las tendencias de esta gente, man. De la Biblia, man, saliendo. All right? Este es Malaquías 1 y 1. Profecía la palabra de Yahawah a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, he dicho Yahawah, pero vosotros decéis en qué nos has amado. Acaso Esaú no era hermano de Jacob, dice Yahawah. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Son en hebreos. All right? Leímos que Esaú era inmoral y profano. All right? Dice el Señor que lo aborrece. Dice, convertí sus montes en desolación y di sus posesiones a las chacales del desierto. Si Edom dice, hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas. Así ha dicho Yahawah de los ejércitos. Ellos se edificarán, pero yo lo destruiré. Les llamarán por territorio de impiedad y pueblo. All right? Porque luego van a decir que Edom nomás fue una persona que el Señor odió. Pero qué dicen Malaquías? Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahawah se ha airado para siempre, man. ¿Por qué? Porque es un hombre y una nación inmoral, man. Profana. All right? Esas son sus tendenciones, man. Cuando eran griegos, tomaban los niños por rameras, man. All right? Job 9.24. La tierra es entregado, entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, entonces quién es, man. So, la territorio de impiedad, verdad? Ya fue describida por Esaú Edom. Ya se le fue dado ese título a Esaú Edom. So, a los impíos, la tierra fue dado a los Edomitas, man. Y ellos cubren el rostro, la cara de los jueces, man. Y cuál es el juece más grande? Dios. All right? Primero y luego su hijo. All right? Y cómo lo han pintado a Dios y a su hijo hoy? Como un güero. Como un supuestamente un hombre blanco, man. All right? Y digo supuestamente porque no son blancos, man. La pantalla que ven aquí es blanca, man. Pero no hay gente que se ve así. Nomás se llaman así ellos mismos porque se quieren poner la imagen que son puros. Pero si ven sus acciones, si ven su historia, ven que es completamente contrario, man. Esta gente no es, no es, you know, santa, man. Es gente inmunda, man. All right? Y digo los que vienen de esa línea de esta gente porque mucha de nuestra gente sí se han mixteado entre ellos. All right? Y pueden ser que se ven güeros. Pero si su padre y sus abuelos en toda la línea de los hombres, de los varones, regresa al latino, nativo americano, entonces no eres güero, man. No eres, no eres edomita, man. All right? So el tercer artículo. Vamos a ir a agarrarlo. All right? Dice orgías de granjas de granjas de animales. Tres hombres son arrestados por mil cuatrocientos sesenta cargos de violar cabras, caballos, vacas y perros y filmar los actos sexuales, man. Esta son solo lo que ponieron en video, man. Imagínate lo que no, no ponieron en video, man. All right? All right? Esta gente es vil, man. All right? Y la escritura siempre ha dicho que hay esta nación, man. Vamos a ver cómo son describidos. All right? Génesis veinticinco y cinco dice y salió el primero rojizo y todo vello como una túnica de pieles y llamaron su nombre Esaú. So Esaú, el primero y su nación están con la piel roja, man. Vamos a ver cómo se ven esta gente otra vez, man. Rojo. Su camisa es blanca, pero su cara es rojo. All right? Roja. Rojo, man. All right? Y también, you know, puedes decir, oh, estos nomás son, you know, rojo. Estos nomás son, este, unos, unos causos. No, no son toda la gente. Pero si, si ven la sociedad aceptada hoy en día, hacen las cosas contrario a lo que está escrito en la Biblia, man. Ejemplo, dejan a la mujer estar en autoridad sobre el hombre. All right? Que en el Nuevo Testamento te dice que la mujer no tiene que tener autoridad sobre el hombre. Pero aquí, ¿qué le llaman? Este, igual oportunidades para mujeres, ¿verdad? All right? Que, 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 you know, se pueden enojar y todo eso, pero al fin del día son las palabras de Dios, man. So no están enojándose contra nosotros, sino están declarando que odian a Dios, man. All right? ¿Qué más? Comen el cerdo que la Biblia habla contra, all right? Cometan este a adulterio y eso no, 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 es un pecado, no, no es, una infracción de ley aquí en los Estados Unidos que una mujer cometa adulterio contra su hombre. Eso no es pecado. All right? A lo, a lo más Empujan a la mujer para tener más Más hombres Voy a acabar Vino con esta última Te voy a agarrar el primer pedazo Como ya ven en el foto Es vil Es profano Dice Los ecosexuales creen que tener sexo con la tierra Podría salvarlo Desde buzos flacos Hasta personas que tienen relaciones sexuales Reales con la naturaleza La ecosexualidad Es un movimiento en crecimiento Que adopta un nuevo informe Para combatir el cambio Clamático Esta gente Tiene relaciones sexuales Con la naturaleza Es pura confusión Pura cosa al revés Y la Biblia ha describido a esta gente No hay excusa Esa es Génesis 27 Y 38 Para que vean Otra pista de Esaú Edom La nación quien el Señor odia para siempre Conforme Malaquías 1 y 4 Verso 38 dice Esaú dijo a su padre No tienes más que una sola bendición Padre mío Bendíceme también a mí Padre mío Y Esaú alzó su voz y lloró Entonces respondió Isaac su padre Y le dijo He aquí será favorecido el lugar Que habites Con los más preciados Productos de la tierra Y eso es lo que está pasando Hoy en día Con Esaú Edom Él tiene De 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 las Recursos Más Este Preciosos del mundo Todo lo 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 de prestigio Le ha llegado aquí Todos los recursos naturales Del mundo Él ha comido El petróleo El oro Y sigue y sigue Las comidas finas Los vinos finos Y con el rocío del cielo arriba Pero el punto es aquí Dice De tu espada Vivirás De tu espada Vivirás Y Esaú Edom Estos Edomitas Se respaldan Están en En orgullo De su Poder militar Así es como Están en todo Todo el mundo Detrás de la espada Así es como pueden Agarrar De los Preciados Productos Del mundo Esto es Esaú Edom Su bendición Es la espada Todas las pistas Puntan a estos Edomitas Siendo el dicho Hombre blanco Él mismo dijo Que es blanco Pero él es Es más Más Alejado De la pureza Que todas las Otras naciones Todo lo que dicen Es contra La Biblia Y sus acciones Los enseñan Cuenten también El masacre Que pasó A los dichos Latinos Nativos Americanos Y a los dichos Morenos Cuando ellos Llegaron a esta Tierra Empezaron Aquí en esta Tierra Tras la matancia El masacre La espada Todo para agarrar Los recursos Del mundo Y implementar Sus 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 Tendenciones Profanas Y viles Y tenemos que Continuar en esta Batalla Porque tenemos Que exponer Y manifestar A quien es Este hombre Inicuo El borde De iniquidad Recuerden como Dicen Malaquías 1 y 4 Aquí Va a acabar Aquí Segunda Tesalonicenses 2 y 3 Dice Nadie eso se engañe De ninguna manera Porque esto no suceda Sucederá El fin del día ¿Verdad? Sin que venga Primero la apostesía Y se manifeste El hombre de iniquidad El hijo de perdición Todo el mundo Tiene que saber Quien es esta gente Que es llamada Hombre de iniquidad Territorio de iniquidad El hijo de perdición Verso 4 dice Este se opondrá Y se alzará Contra todo lo que Se llama Dios O que se adora Tanto que se sentará En el templo de Dios Haciéndose pasar Por Dios Como leímos en Job 9.24 Él cubre El rostro De los jueces Él mismo Se puso Él mismo Como si Él era Dios Le quita Toda la gloria Se opone Con Dios Diciendo que El mundo fue creado Por una gran explosión Y la vida Empezó Con la evolución Le quita Toda la gloria Que él creó Los cielos Y la tierra Y que él dio La vida Y se pone Él mismo A pasar Como si es Dios Son esos Edomitas No hay nadie más Todas las pistas Le caen A estos diablos Como dicen El diablo Tiene que ser rojo ¿Verdad? Como ven en la pantalla Este diablo Es rojo So con eso Ojalá El electo Allá fuera Fue edificado Quiero terminar La lección Con dando Toda honra Y gloria A Yehawah Baha Shem Yaha Ushay Baha Shem Yaha Qadash Doble honores A los apóstoles De la gran piedra Molino Que enseñan Y reinan bien Y también Saludos a los hermanos Que están empujando Esta palabra En verdad Insenceridad Hasta la próxima Hermanos Les digo Shalom Y a Bada Baba Hay que continuar Empujar Shalom Shalom